Hola, yo soy Gustavo Miranda, soy el dramaturgo de Raros, una analogía. Cuando escribí esta obra lo hice pensando en tres temas que nos atraviesan a todos, queramos o no, que son la familia, la sociedad o las relaciones sociales, como el trabajo, por ejemplo, y la intimidad, y cómo los juicios de valor atraviesan esos tres elementos. Mis personajes suelen ser profundos, pero al mismo tiempo caricaturescos, lo que genera un tipo de teatralidad absurda o de un humor cínico o de un humor ácido. Raro es una analogía, además de esto tiene la invitación que hizo Wilder López, era el director, a una actriz y a un actor natural, para que pudieran dar sus testimonios reales dentro de la obra que ya estaba escrita. Entonces esta combinación entre teatro escrito y teatro testimonial de la vida real generan una obra de teatro absolutamente única y muy interesante. Así que invito a todo mundo para que vaya al Ateneo Porfirio Barba Jacob, 7 y 30 de la noche a ver Raros, una analogía. Ateneo Porfirio Barba Jacob,